Preguntando por ti Preguntando por ti Supe que lloras Que lloras Lloras por mi Mas no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Por qué me engañaste Por qué te burlaste Y te fuiste con él Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Si quiero volver Por qué me engañaste Por qué me engañaste Mas no quise saber Mas no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Por qué me engañaste Por qué te burlaste Y te fuiste con él Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Eres mi reina Y si quiero volver No he podido Conseguir Que tú te fijes En mí He intentado Casi todo Pero tú No quieres Nada de mí Ni siquiera Debo soñar En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor, entonces ahí estaré yo. ¡Suscríbete al canal! Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar. Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar. Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor, entonces ahí estaré yo. Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor, entonces ahí estaré yo. Me pregunto si estará sufriendo como yo. Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor. Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará. Me pregunto, ¿dónde estás? Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti. Ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti. La noche me recuerda a ti. Y la tarde me recuerda a ti. La luna me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Las estrellas ya no quiero ver. Y de rosas no quiero saber. Es que todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor. Yo te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti. Ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti. Y la tarde me recuerda a ti. La luna me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Las estrellas ya no quiero ver. Y de rosas no quiero saber. Es que todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor. Yo te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. Si pudieras regresar, si pudieras regresar. Pensaba encontrarte hoy feliz, feliz Que decepción, tu cara alegre no fue Tu sonrisa no apareció, un beso sin emoción Un año sin verte amor, ¿qué pasó? Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Veo en tus ojos, ya no hay amor Preguntando por ti Me di cuenta de todo Que aún me quieres Que aún me quieres Preguntando por ti Supe que lloras Que lloras Lloras por mí Más no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Por Dios que... Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Si quiero volver Si quiero volver ¿Por qué me engañaste ¿Por qué no me engañaste ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Por Dios que... Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quiebre si tú me lo pides Eres mi reina y te quiero volver No he podido conseguir que tú te fijes en mí He intentado casi todo Pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar En que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé Que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo ¡Gracias! 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 Ni siquiera debo soñar En que tú me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto dónde está Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad Ya no puedo soportar mi triste realidad Pero lo que quiero saber Lo que quiero saber es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad, te necesito Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar Pensaba en encontrarte hoy feliz, feliz Qué decepción, tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor ¿Qué pasó? Si olvidaste mi amor, dímelo Dímelo, dímelo Si olvidaste mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Veo en tus ojos Ya no hay amor Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.